Bueno, nos encontramos con el Intendente José María Calambia, acá en la localidad de Las Heras, cumpliendo, bueno, en esta jornada democrática, Intendente. Jornada democrática, cumpliendo y hasta con muletas, ¿viste? Para demostrar al vecino que lo importante es el acto eleccionario y por más como estemos hay que venir a votar y nosotros que trabajamos en la oposición siempre necesitamos que al que más presencia de votantes haya, siempre hay más posibilidades y oportunidades para la oposición. Bueno, eso es importante destacar, ¿no? Teniendo en cuenta la última elección en las PASO, que la gente no se acercó a las urnas, bueno, es importante esto destacar, incentivar a que se acerquen, lo importante que es tener la oportunidad de elegir. Es una oportunidad, gracias a Dios tenemos la suerte de tener democracia en nuestra Argentina y bueno, cuidándola también se hace yendo a ir a votar y creo que es importante aumentar los porcentajes de gente que venga, pero bueno, es entendible también que estamos en un año final de pandemia, si bien los números fueron un poquito menor a lo del 2019, creemos que ahora, bueno, esperemos poder subir ese sesenta y pico por ciento y llegar a setenta y largos para intentar de que haya muchas más posibilidades para los que somos oposición, ¿no? Bueno, sabemos que tiene que hacer reposo, seguramente va a permanecer acá en la localidad para esperar los resultados de esta jornada. Siempre, siempre yo me quedo en las heras, nunca me muevo de las heras en ninguna elección, por ahí mi hermano la vez pasada fue a Gallego, yo me quedo en las heras, y bueno, almorzar con la familia y después en casa, mientras hacemos rehabilitaciones con la tele y a esperar los resultados y esperemos que salga lo mejor posible para nuestros sectores. ¿Usted está tranquilo en esta jornada? ¿Cómo se siente? No, nosotros estamos tranquilos, bueno, hay cositas ahora que no puedo decir, pero estamos confiados, tranquilos en que va a salir todo bien, en que va a ser mucho mejor la elección ahora que lo que fue en las PASO. Y bueno, lo importante yo creo que para todo sector nuevo es generar representación y ya que pueda, si son los mismos números, creo que podemos generar acceder a un nuevo diputado y creo que es parte de los objetivos cumplidos, más allá de después de cómo salgan los números, ¿no? Porque en definitiva lo que buscamos en Santa Cruz, lo que se elige, son tres diputados y bueno, yo creo que más allá de tener un porcentaje, un punto más, un punto menos, lo importante es generar el espacio de representación y si todo sale como tiene que salir, sería un espacio para cada sector político importante que se presenta y creo que eso para el sector de ser unido es importantísimo, creo que siempre lo dije la elección pasada, el único partido que queremos nosotros que ganador, por así decirlo, sería ser, porque antes de esta elección no había cero representantes y pasaría a tener uno. Muchísimas gracias, intendente, bueno, que se mejore, ¿no? No, gracias a vos y a todos los vecinos de Santa Cruz.